Música ¡Gracias! 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 ¡Va! 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 que ha sido una voz de caja, pa' que te creas, andando en carro de lujo, haciéndote persona que, pero ese cuento y el viejo, que a tu no engañes a la voz de caja, pa' que te creas, conmigo tu no ganas la pereja, abuelo, tu eres solo una mentira, y tu sabes lo que viene ahora, si tu no engañas la pereja, pa' que te creas, pero que te creas, y ahora, abuelo, tu no engañas la pereja, y ahora, si tu no engañas la pereja, pa' que te creas, y ahora, si tu no engañas la pereja, 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 pa' que veas, como te mando, tu carita, y ahora, si tu no engañas la pereja, y ahora, si tu no engañas la pereja, y te voy a regalarte, y ahora, si tu no engañas la pereja, 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 y ahora, ¡Vamos! ¡Doble! ¡Vamos! ¡Arrebata! ¡Vamos! ¡Arrebata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Doble! Eso! ¡Vamos! ¡Viste! ¡Viste! ¡Vamos! ¡Vamos! Es una historia tan montosa Me quise que se hagan los parámetros Más allá del pisote Tiene que ir a ver Vamos a ir un camino Tiene que ser y alomar Más allá del pisote Aquí la gente Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver ¡Gracias!